Hola amigos y suscriptores de Youtube, les doy la bienvenida a uno de mis juegos de la infancia y también a uno de los juegos más vendidos para la Play 2, Resident Evil 4, en este vídeo veremos las mejores escenas de este grandioso juego que se pueden ver en la opción de extras, pero sin nada más que decir iniciamos. E iniciamos en el pueblo con Ada One y su primer asesinato en la campaña de Sepárate Ways y no solo eso aquí también vemos por primera vez a Albert Huesker quien está planeando la resurrección de Umbrella. No, 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 no. Mientras que en el centro del pueblo está León siendo atacado por todos los aldeanos con la maldita ayuda de este personaje. ¿Para donde el cam się dzieje? No, 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 no. ¡Para donde el plumage dzieje! ¡Ya no hay puertas! ¡Para donde el plumage dzieje! Me voy a matar! Ojo ¡Oh! La campana, es hora de raza, tenemos que irnos... Pero con un poco de suerte y la ayuda de Hada, la campaña de la iglesia suena y todos los aldeanos se van mientras que nosotros nos quedamos solos en el pueblo. Un rato después de atravesar otro pueblo, huir de una roca y matar a unos aldeanos con dinamita, nos encontramos con Luis será, el mejor amigo que podemos tener en Resident Evil 4, pero también nos encontramos con el primer gran reto que hay que vencer. Por el otro camino, vemos a un par de aldeanos hablando. Mientras que Hada ayuda a León de un problema, pero sin saber que se estaba metiendo ella en otro. Mientras que Hada es un par de aldeanos, la campaña de Hada, la campaña de Hada, la campaña de Hada, la campaña de Hada. Después de matar a la ballena que se había comido al segundo oficial de policía recordamos de la peor forma que tenemos algo muy grave. Y como no mencionar la primera vez que nos encontramos con uno de los mejores enemigos que hay en el juego y toda la masacre que este hizo en tan solo unos segundos. Mientras que Hada es un par de aldeanos, la campaña de Hada, la campaña de Hada, la campaña de Hada, la campaña de Hada. ¿Y ahora estamos sin salida en una pequeña cabaña? ¡A la mano! ¡No la haces a la cabaña! ¡What are we gonna do, León? Hade to say it, but we're sandwiched, alright. Quick, in that cabin! Hade to say it, but we're sandwiched, alright. I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. Y mientras Ashley y Luis se ven por primera vez los ganados rodean la casa, haciéndonos pasar por uno de los momentos más difíciles del pueblo. Y en una pequeña cabaña nos enfrentamos contra el jefe final del pueblo, quien traía un as bajo la manga. Hasta luego. Vembre. Vembre. Pero después de salir del pueblo entramos al castillo y en sus jardines león se encuentra con una vieja conocida, además de que dan una que la pelea simplemente increíble. Un poco de consejo, intenta usar los cerdos la próxima vez. Funciona mejor para los encuentros próximos. Leon. Llego tiempo no se ve. Ada, ¿sabes tú? ¿True? ¿Qué? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Te veo alrededor? Ada. Más adelante nos encontramos de nuevo con Luis, pero ahora sucede algo feo. Luis! ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? Luis! Luis! Avanzamos más en la trama y llegamos a tener en frente a Salazar, quien nos tiende una trampa muy vieja y le regresamos el favor con gran estucia. No, no, no! Hmm, where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive!